Hola, hola, hola a todos. Muy muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente era cuestión de tiempo. Ya Donald Trump lo había dicho, era cuestión de tiempo y precisamente en marzo el mismo señor Rodríguez, de los hermanos Rodríguez, de allá, dijo el día de ayer que estaban hablando mucho de marzo y 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 pues fue precisamente en marzo. No el 23 como lo había dicho él, pero sí el 26 como fue el día de hoy. Sesó la horrible noche, Estados Unidos fue contundente. Donald Trump lo predijo y Venezuela lo necesitaba. Estas son algunas palabras que me han surgido el día de hoy con relación a lo que está pasando. Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello fueron mostrados como miembros del mayor cartel de drogas a nivel mundial, señores. Fueron mostrados en los Estados Unidos por un fiscal como el mayor cartel de drogas a nivel mundial. Las recompensas van desde 15 millones hasta 10 millones por cada uno de los miembros del cartel de los soles. Voy a nombrar exactamente cómo son las recompensas para que si usted lo ha visto por ahí, pues no dude en entregárselo a... bueno, y ahí a quién se lo entregan, pregunto yo. Me imagino que ya los Estados Unidos está presto a entrar porque como no hay a quién entregárselo, pues tendría que entrar los Estados Unidos directamente a Venezuela, organizar todo y permitir que las personas entreguen a estos personajes dentro de el propio Venezuela. Las recompensas van desde 15 millones de pesos hasta... perdón, de dólares, 15 millones de dólares hasta 10 millones por cada uno de los miembros. Las personas implicadas son... Nicolás Maduro, su recompensa es de 15 millones de dólares. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, con 10 millones de dólares. Con razón, ese señor no aparecía por ningún lado desde ya hace algún tiempo, ¿no? El general Hugo Carvajal, que se encuentra, que se encuentra en estos momentos, prófugo, 10 millones de dólares, de dólares, si dije pesos, me equivoqué, son dólares. Cliver Alcalá, 10 millones de dólares. Tarek el Alzami, 10 millones de dólares. Esto se puso bueno. Vladimir Padrino, 15 millones de dólares, ministro de la defensa de Venezuela. Michael Moreno, presidente de la Corte Suprema, 15 millones de dólares. Ay, Dios mío. Bueno, y también contra sus amigos de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santris, por colaborar con Maduro para el envío de coca a los Estados Unidos, señores. Definitivamente llegó el fin del régimen. Era cuestión de tiempo. Como yo les dije a ustedes en el video, miren que las cosas que yo he venido diciendo todos estos días han salido al pie de la letra. En el video del día de ayer, en el segundo video del día de ayer, en donde advertí que se venía algo grande para Venezuela y que ellos a través de cadena nacional estaban ocultando lo que venía pasando o lo que se venía para ellos era cierto. También dije, les dije que era muy probable que Nicolás Maduro se encontrara escondido porque era casi que segura una intervención. Mire que la intervención y todos los bloqueos que tuvo Venezuela, todos los bloqueos que tuvo Venezuela, pues dieron sus frutos. En este momento, Venezuela, a esta hora, a esta hora, Venezuela se encuentra en una desobediencia civil total. Me han mandado ya varios videos en donde vemos las personas se están saqueando, las personas se están robando, las personas se están... y la fuerza militar no está haciendo absolutamente nada por detener a estas personas. ¿Por qué? Porque saben que ya se les acabó, la dictadura se cayó. Aún sigue tratando de envolver la gente, aún siguen. Ahora lo más seguro es que Nicolás Maduro hable con las famosas milicias y que lo van a defender hasta la muerte. La gente necesita ese dinero. Imagínese usted en Venezuela con hambre y sabiendo a dónde está Dios dado cabello y sabiendo a dónde está Vladimir Padrino. Yo lo entrego. Si tengo hambre y mi familia está aguantando hambre, yo lo entrego. Así sea militar. Ahora los que se salvaron de todo este listado estarán dispuestos a cogerlo, a apresarlo. Si no es que mientras estoy haciendo este video, mientras lo compilo y mientras lo subo a la plataforma, ¿ya lo han hecho? ¿Será que los militares de bien no estarán dispuestos a coger a Nicolás Maduro, a Dios dado cabello, a Vladimir Padrino y a toda esta parranda de narcos y a justiciarlos, cogerlos y entregárselo al gobierno de los Estados Unidos y colocar como debe ser, como debe ser y como debió ser siempre a este muchacho en la presidencia como presidente encargado, Juan Guaidó, a nuestro presidente Juan Guaidó. Todo esto se lo tenemos que agradecer es a él, señores. Todo esto se tiene que agradecer a él, porque imagínese usted, imagínese usted, si ese señor en febrero del año pasado no se hubiera parado y se hubiera puesto los pantalones y hubiera dicho que tomaba las riendas de Venezuela, esto no había pasado nunca. Nunca hubiera pasado o dígame alguno que sí. Déjeme en los comentarios. ¿Usted qué opina? Voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué opina si Juan Guaidó no hubiera hecho lo que hizo? No se hubiera puesto esta, esa carga tan tenaz de Venezuela sobre los hombros. ¿Qué hubiera pasado? Déjame en los comentarios. Te voy a dejar unos segundos para que comentes. ¿Qué hubiera pasado? Imagínate. Todo esto se lo debemos a Juan Guaidó, que se hizo cargo del país, que se tomó las riendas del país. Muchos lo criticaron, inclusive. Muchos los criticaron, dijeron que era aliado del gobierno, dijeron que era un torcido, dijeron que era un ladrón, dijeron que se estaba cogiendo el dinero de los Estados Unidos. Muchos lo criticaron. Pero ahora pasa a ser el héroe de Venezuela. Vas a ser esa persona que logró liberar a Venezuela. Ahora falta ver cuánto tiempo los militares desmemorados, los militares huecos, se van a tardar, se van a tardar para encarcelar a toda esta parranda de delincuentes que se encuentran en este momento en el poder en Venezuela. Falta ver si se van a dejar amedrentar por la milicia los militares, si se van a dejar amedrentar por los colectivos los militares, los constitucionales, los militares que en realidad son de Venezuela, los que quieren a Venezuela. Falta ver si se dejan comprar por el mismo régimen. Ah, cuánto le están dando por por diez dados? Quince millones? Ah, no te preocupes, yo te doy veinte millones y dejemos así. Falta ver hasta cuánto se puede resistir el régimen. Ya no tienen dinero, ya no tienen plata. Todo funcionó a la perfección, como un reloj. Estados Unidos estaba en lo cierto. Todo funcionó como un reloj. Todo funcionó como debía funcionar. Y en este momento, Nicolás Maduro y toda la parranda de narcos que él lidera, están siendo buscados por su misma gente que tiene hambre y necesitan esa plata para sobrevivir. Estados Unidos la supo hacer. Le echó a las mismas personas encima Nicolás Maduro con estas recompensas. Si antes no salía, ahora sí que menos. ¿A dónde va a salir? Los militares se tienen que tomar el poder, pero ya. Ya, sacar al ministro de defensa ya, encarcelarlo ya, pedir la recompensa ya. Venezuela necesita un cambio. Y es gracias a Juan Guaidó, y quiero aplaudirlo aquí delante de ustedes. Le aplaudo. Y le doy todo mi respeto al señor Juan Guaidó, que fue quien hizo posible esto. Juan Guaidó hizo posible esto. Así le duela al que le duela. Fue Juan Guaidó. Y debe asumir ya la presidencia de Venezuela. Todo depende de usted. Todo depende del pueblo que salga ya a la calle a decir no más y que se entreguen y que los encarcelen como debe ser. Y que paguen por todos los crímenes que tienen que pagar. Por todos los dejámenes que hicieron, por todas las cosas que hicieron. Que paguen. Es hora de que paguen. Y los Estados Unidos los van a meter en Guantánamo, al lado de Cuba donde estaban sus amigos. Ahí a unas cuadras de Cuba. Para que ellos paguen por todo lo que han hecho. Que paguen por el capitán. Que paguen por todas las cosas malas que han hecho. Por todo. Y que salgan todas las personas inocentes de la cárcel. Personas que por decir, a mí me parece que Guaidó tiene razón. ¡Pum! De una vez lo encarcelaban. Todas esas personas. ¿Y cuántos muertos van a haber de aquí en adelante? Lo mejor es que la gente entienda. Salga a la calle y entreguen a Nicolás Maduro a los Estados Unidos. Yo creo que ya. Ojalá seguiremos informando. Estamos informando. Pero esto es lo que tiene que pasar. Nos vemos en el próximo video. Chao.